Uno viste de blanco y el otro de azulgrana. Uno mide un 85, el otro no alcanza el 1,70. Uno es expresivo en el campo y el otro suele optar por el silencio. Uno tiene un balón de oro, el otro atesora 3. Uno busca el gol a base de regate y el otro opta por los misiles teledirigidos. Uno es argentino y otro portugués. Pero los dos están obsesionados con la portería. Cristiano y Messi llegan al Clásico empatados a todo, a goles y a sensaciones. Los dos máximos artilleros dominan la liga sumando cada uno 41 dianas para su equipo. Los dos saben lo que es marcarle al máximo rival. Los dos estaban enrachados, pero pincharon en las semifinales de Champions. Messi ha marcado las últimas 10 jornadas ligueras y si bate a casillas, superará el récord de Ronaldo. Cristiano ha sido determinante en los últimos choques del Madrid ante el Atlético y el Sporting y quiere pulverizar su récord como bota de oro. De la actuación de ambos dependerá que el Madrid remate la liga o que el Barcelona la reavive. Pero mientras Messi suele brillar en estos choques, Cristiano solo ha conseguido hacerlo una vez. Eso sí, con un cabezazo que valía un título. Llega la fase decisiva de la temporada y del resultado del duelo de estos dos colosos dependen las aspiraciones de Madrid y Barça. Un partido que puede valer una liga y el cetro de mejor futbolista del mundo.